Ahí va, ya, 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 ya Báyale una rueda a Juana, que ya empezó a bailar Somos arena cubana, no va a ser hasta su lugar Báyale un ritmo de la purosa locura A veces está gratis en esa negra pura Correte bailando, que la reina donde quieras Como en esta pinta con un minadera Ahí va, vuelve la carrera Báyale como Juana la Cubana El ritmo de esta pinta, el cabrón como jugo de manzana Báyale como Juana la Cubana Un pato para adelante y un pato para atrás, pero con gana Báyale como Juana la Cubana Tú bailas como Juana, yo bailo como a mí me doy la gana Báyale como Juana la Cubana Si bailas como Juana, me quedas tarde a seis de la mañana Báyale como Juana la Cubana Ahí va, mamá Báyale como Juana la Cubana No va a ser hasta toda la vida Paño en este río que es la cura, es la locura Corre en este río que es la conciera, es la cura Corre en toda la conciera, ven a donde quiera Corre en esta red, se va a la cadera ¡Eh! ¡Y dale cadera! Vaya como Juana la Cubana El río que se sube, se abroca como jugo de manzana Vaya como Juana la Cubana Un paso para adelante, un paso para atrás Pero con ganas, baila como Juana la Cubana Y baila como Juana, tú tienes que seguir así, así Baila como Juana la Cubana Yo bailo como Juana, yo bailo como a mi pierna la gana Baila como Juana la Cubana ¡Go! ¡Y échale azúcar! ¡Vaya como Juana la Cubana! ¡Vaya como Juana la Cubana! ¡Vaya como Juana la Cubana! Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana ¡Ay, nada más! ¡Thank you! Oye, que no se mueva nadie Que no se mueva nadie